Un nuevo bloque productivo se consolida en la zona de Limones de Estacadero, dirigido por la unidad silvícola de Niquero. En áreas antes destinadas a la producción cañera que se encontraban perdidas de maleza, obreros agrícolas se dieron a la tarea de rescatar tres hectáreas que ya se incorporan a la producción de alimentos. Es satisfacer necesidades, satisfacer necesidades del pueblo, y no solo del pueblo, sino de los trabajadores de esta área, y seguir incrementando la siembra, para que el municipio salga adelante y también salga adelante la empresa como tal. Tarea que no es fácil, que ha sido difícil, primero porque estaba infectada de marabú, de marabú y otras plantas como el lipilipi, el soplillo, y lo hemos hecho y lo estamos haciendo con amor. El nuevo bloque productivo se convierte en una importante área para el desarrollo agropecuario de la unidad silvícola que aportará al autoconsumo de los trabajadores, conocedores del aprovechamiento de cada pedazo de tierra para ponerlo a producir. Empezamos a trabajar aquí, a condicionar esto, a machete, a limpiar y a destonconar, para que el trastorno pudiera entrar, porque esto estaba lleno de vegetación, de malas hierbas, y entonces nosotros fuimos trabajando en base a eso, y mira lo que hemos logrado, y estamos haciendo planes ambiciosos para seguir incorporando aquí las áreas estas, por ahí para allá, hasta donde se puedan eliminar malas hierbas esas, para seguir produciendo comida para el pueblo, para nuestra familia, y entonces nosotros pensamos llegar por ahí para abajo, a coger todas esas áreas que fueron abandonadas, que mira como están llenas de maleza, y con planes de incrementar aquí los cerdos de capa oscura, y de incrementar también la especie de ovino. Los obreros del bloque productivo número 6, ubicado en la comunidad de Limones de Estacadero, distante a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal, responden de esta forma al llamado de las máximas direcciones político-gubernamentales de incrementar las áreas productivas en función de la alimentación popular. Julio César Vega, para el Sistema Informativo de la Televisión.